¡Hola, hola, hola! Por acá, Marta Villarro Campos, directora de la Orquesta de Flautas del Estado de Aragua y para mí es un gran placer tenerlos acá en esta tarde noche para disfrutar de lo que fue nuestro 14 aniversario el cual se tituló Rock and Flauta. Rock and Flauta, más que un concierto temático, fue una programación de conciertos en los que estuvimos participando en Café del Arte, Teatro de la Ópera en apoyo al concierto de cierre del Conservatorio de Música del Estado de Aragua Concha Acústica también en apoyo a la Cátedra de Flauta del Conservatorio de Música del Estado de Aragua estuvimos en el cierre de mi academia, de mi estudio de arte y música, taller creativo en los espacios de Música y también estuvimos en el Centro Comercial Los Aviadores, a todas esas personas que nos apoyaron que quisieron creer en nosotros y de llevar un poquito de la muestra de arte de los flautistas de Aragua a sus espacios pues le damos muchas gracias. También queremos mandarle un caluroso saludo a Ana Milagros Valladares la Flauta de Oro de Fundaclor, quien estuvo también apoyando en difusión y contactándonos con personas para que pudiéramos difundir aún más este concierto Lo que van a escuchar a continuación es lo mejor de lo mejor de esta gira de conciertos los cuales ya han podido disfrutar algunos clips aquí y allá en redes sociales como Instagram y Facebook así como también aquí mismo en YouTube Buenas noches a todos, un placer celebrar nuestro 12 aniversario en este maravilloso más, la idea de este concierto, este repertorio ni siquiera fue mía fue mi día de ensayo, el 8, improvisando comenzando por tocar, echando broma como venezolano muy buen rock y por qué no y aquí está el por qué no espero que lo disfruten con mucho gracia con ustedes para pedir un poco un público común de los vistas ¡Wow! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 Amén. 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 Haciendo un break a todo lo que estás escuchando, lo que vas a escuchar a continuación fue la participación especial de una de nuestras flautistas, que es sumamente polifacética. Esa es una de las características de nuestra orquesta de flauta, la cual se caracteriza en apoyar los diferentes talentos, así como la orquesta de flautas en algún momento apoyó la parte de diseño, edición, composición, que yo fui desarrollando acá en esta plataforma, a quien le agradecemos muy gentilmente a Irene Briceño, que siempre me apoyó y me impulsó a todo esto. Pues ahora es mi turno de apoyar a mi nueva generación de flautistas y tengo cantantes, artistas plásticos, que se están desarrollando en diferentes ámbitos. Entonces, vamos a presentar a Camila González, que está con nosotros desde el año 2019, desde aquel aniversario de viaje a la música, a través, viaje al mundo a través de la flauta, ya se me enredó un poquito la lengua, la cual está enlazada en la cajita de información por si quieres disfrutar de ese concierto. Déjenle mucho cariñito a Camila, porque lo está haciendo maravillosa. ¡Gracias! 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 Y bueno, como les decía, en partes, segmentos atrás, que nos encanta apoyar los talentos de nuestros flautistas, tenemos otra flautista, también cantante, esta vez va a estar acompañada por la orquesta, una reducción de la orquesta, en donde voy a estar tocando. Claro, porque tengo derecho a tocar también. Entonces, ella y Samarla Edesma, parte de mis estudiantes de la orquesta, en el taller creativo, se lanzó a cantar y nos ha sorprendido con una interpretación maravillosa de Radio Gaga. Así que disfrútenlo. ¡Gracias! 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 ¿Les gustó cómo cantó Isamar? Pues déjenle comentarios allá abajo y muchos aplausos, ¿sí? ¡Gracias! 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 Y como todo lo bonito tiene que acabarse, pues el concierto lo cerrados, nada más y nada menos que con la icónica We Will Rock You, Este concierto se inspiró justamente en este tema Porque la solista de este tema, que es la flautista Andrea Vergara La cual está con nosotros desde el año 2018 En el concierto de flautasía circense De ese sí no tengo música ni videos Ella estaba tocando We Were Rock You Y arrancó la reducción B del ensamble B Y ella arrancó su solo Y eso fue maravilloso Y dije, bien, tenemos temática de concierto para el 2022 Lo cual se convirtió y se transformó en una gira de conciertos hermosa Que la disfrutamos muchísimo y que aún seguimos disfrutando ¡Gracias! 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 Te gustó la interpretación de toda la orquesta de flautas, pero de Andrea Vergara. No olvides dejarle cariñitos y muchos mensajes de apoyo a todos estos jóvenes talentosos, todos de Maracay, del Estado de Aragua, una representación de Maracay, de la orquesta de flautas del Estado de Aragua. Tenemos una representación también en Villa de Cura, en la cual en algún momento esperemos que podamos concretar. Hemos estado en conversaciones para reunirnos, pero bueno, situación país, situación diversa, han impedido que podamos engranarnos nuevamente, pero eso viene en algún momento. Gracias por asistir a este concierto virtual. Queremos agradecer a todas las personas que nos apoyaron, padres, madres, representantes, instituciones públicas y privadas que nos abrieron sus puertas para poder llevar a toda la ciudad de Maracay rock and flauta. Síguenos en todas nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook nos consigues como arrobaofabzla. Flautistas de Aragua, la flauta es nuestra vida. Gracias. Gracias.